buenas tardes aquí está don pancho con la gatita nala con la gatita ya está doña beba vinieron a felicitar a mi mamá y su cumpleaños está calentita la gatita don pancho si no está muy a gusto con un pancho y aquí está la festejada ya se comió el pastel mi mamá miren saludos a la gente aquí saludos a la gente muchas gracias a todas las personas que han felicitado a mi mamá miren ya se comió el pastel aquí están sus flores muy bonitas flores miren muchas flores tuvo este día por su cumpleaños a ver aquí está doña beba ya comió pastel ya no quiere más pastel no quiere más pastel ya ya no quiere más pastel pastel ya comí ya no bonita tarde aquí está con pancho viendo la tele buenas tardes mario figueroa espérese doña beba ahorita lo voy a llevar yo ahorita lo voy a llevar yo ahorita lo voy a llevar yo en el carro espéreme espérese quiero un poquito que a gusto se quedó la gatita no don pancho muchas gracias a todas por sus felicitaciones para mi mamá que dice don pancho claudio moreno felicidades muchas gracias muchas muchas felicitaciones ya le leí a mi mamá unas unas pocas aquí anda guardando la lo que quedó la carne asada no quiere más taco doña beba quiere más taco ah la llevamos para llevar échale aquí por favor mira aquí está lo que quedó la carnita buenas tardes felicidades a tu mamá alejandra robles jera tabares garcía felicidades por tu mamá abrazos y bendiciones muchos saludos Fabián para todos échale una poquita de carne a doña beba por favor camen conde buenos felicidades dice cumpleaños para tu mamá Fabián Dios los bendiga desde Yuma Arizona Michelle Beltrán Andrade felicidades a la compañera Julio Aguilar saludos de Saltillo Coahuila gracias Erika Villanueva bendiciones a tu mamí Dios los bendiga su vida siempre con mucha salud aquí le voy a echar una poquita de carne a doña beba para que coma y sea más tarde Ochoa Luis felicidades a tu mamá Fabián saludos a la familia y el señor de Ciudad Obregón Sonora Lupita Jacobo Mandela si sobre todo en Chile nomás general Martínez Rodríguez buenas tardes muchas felicidades a tu mamá que Dios la bendiga siempre saludos a usted y a los lindos abuelitos Irma Gamboa que lindo hijo seas así con tu madre Dios te come de amor y feliz salud gracias José salud González felicidad a tu mamá Fabián Amanda Santiago feliz cumpleaños para su mamá está escuchando María Aguilera muchas felicidades a tu señora madre que Dios la bendiga muchos años de vida y de salud desde San Luis Río Colorado Carmen Saavedra muchas felicidades a su mamá Ochoa Luis felicidades a tu mamá fue ya saludos a la familia Ochoa Villaseñor de Ciudad Obregón Sonora Lilia Araceli un abrazo y bendiciones Mari Cajiga felicítame a tu mamá dile que le mando un abrazote con mucho cariño lajecho Hugo Cerna muchas felicidades Dominguez Rita felicidades bendiciones Irma Gamboa salúdame a mi suegra Paqui Vallejo García hola felicidades para tu mamá desde Andalucía España Lichita Sánchez felicidades a tu mami que Dios la bendiga siempre Ángela Velázquez feliz día a tu mamá desde Uruguay Paulina Zamora feliz cumpleaños para la cumpleañera María Luisa Luna felicidades Dios la bendiga Durango México Marilu Monge muchas felicidades a tu mamá Dios la bendiga siempre Alicia Córdoba saludos de Villadalgo Sonora Listo Juan Germán felicidades a tu mami Yerma Amager Muchas felicidades para tu mami Jenny Narcisa feliz cumpleaños para su mamá Que Dios la siga bendiciendo abrazo para Don Pancho Doña Eva Y saludos a usted Y sabe He hecho unas tortillas Quedaron Muchas bendiciones felicidades a tu mami Carmen Carmela Castillo feliz cumpleaños a su mami desde Guatemala Bendiciones en su vida y en la suya también por las obras que hace Gracias Rosa María Cortés Rodríguez felicitaciones a tu mamá Bendiciones Ana Zamora felicidades linda señora Erika Encinas muchas felicidades a tu mamá Concha un fuerte abrazo en parte de la Erika de Jano Ana Zamora saludos Ventura Luisa muchas felicidades a tu hermosa señora Bendiciones saludos Fabián Mari Martínez muchas felicidades para tu mamá Fabián Que Dios la bendiga siempre Elizabeth Murrieta muchas felicidades a tu mamá Fabián Rodríguez Celia felicidades Dios la siga bendiciendo Miriam Guadalupe Rivera muchas felicidades a tu mamá Julián Olasco Fabián y las mañanitas Mari Cajías que mirar que está el muroso ahí metido Ahí te hablan el hijo Rosario Aguilar muchas felicidades a tu mamá Saludos y bendiciones de Sabinas Coahuila Ana Cordoba muchas felicidades a tu mamá Un fuerte abrazo que Dios la bendiga Frances Garza blessing to your mama Elsa Montaño muchas felicidades a tu mamá Mario Leti Hinojosa hola a todos Happy birthday de tu mamacita Dios la bendiga con muchos más Griselda Verdugo saludos bendiciones para tu mamá Claudia Isabel felicidades Logos de Fimbres muchas felicidades un abrazo a tu mami Trinidad Grijalva feliz cumpleaños para su mamá Fabián bendiciones un abrazo Marta Isabel Huerta feliz cumpleaños para tu mamá desde Guadalupe Victoria Cintia Flores disfruten bendiciones Lucinda ganó Caona muchas felicidades a tu mami con muchos años más saludos de Compton California Eva Lobatón feliz cumpleaños un abrazo Ceci Briseño muchas felicidades a tu mamá Fabián que yo lo concedo muchos años más y lo llene de bendiciones Muchas gracias Olga Alicia Rivera feliz cumpleaños Ana Zamora hasta que me tocó saludarlas Que me saludaras Norma León muchas felicidades para tu mamá que Dios la siga leyendo de bendiciones Un fuerte abrazo Loli Carranza muchas felicidades para tu mamá Dios la bendiga y proteja siempre feliz cumpleaños bendiciones para todos Lupita Delgado feliz cumpleaños que Dios la llene de bendiciones a la luz Poli Sánchez muchas felicidades a tu mamá mil bendiciones Flor Velasco muchas felicidades a tu mamá Fabián Bueno muchas gracias Guadalupe Marisela Lino Modesta Burgos feliz cumpleaños para tu mamá Fabián desde Chihuahua Liliana Espinoza feliz cumpleaños para tu mamá Que Dios la bendiga Genia Carderón muchas felicidades bueno gracias Eriselda Rubio Denise Javier Saludos a todos bendiciones a tu mamá por tu cumpleaños Paulina Zamora María Soto felicidades Señora Bella Bueno muchas gracias díganle gracias a todos díganle gracias a todos Muchas gracias por tus buenos deseos Martina Noriega muchas felicidades para tu mamá y Dios la bendiga Bueno me despido le enseño otra vez las flores que vamos a miren nomás Teodula Delgado Gagiola feliz cumpleaños hermosa Señora Dios le dé mucha vida salud bendiciones pásatela muy bien Con todas que perdón La familia de San Pedro la cueva muchas bendiciones para tomar Fabián Quitaba un panchito Y ahora voy a dar raíte no ya comieron Va a llevar para comer allá Va a llevar para comer Blanca del Castillo saludos Eriselda Rubio saludos a todos muchas felicidades a la bonita cumpleaños Carmen Martías muchas felicidades para su mami Bueno muchas gracias a todos por sus buenos deseos para mi mamá hoy en su cumpleaños Dios los bendiga a todos bonita tarde Adiós Adiós A ver Choyita Ayón feliz cumpleaños para tu mami Que Dios la bendiga siempre Sandra Fuentes Felicidades a tu mamá Que Dios la siga bendiciendo con salud Y que cumpla muchos más Saludos Fabián Dios te bendiga Anita Sánchez Dios te la bendiga siempre Feliz cumpleaños Rosaura Cebreros muchas felicidades para su mamá Narsia Encinas felicidades Concha Les doy un fuerte abrazo de parte de mi madre y mía Narsia Yasmín Ortega Bendiciones para tu mamá Dios le de salud y muchos años más Felicidades Valdivia Lupita tu mamá cumpleaños el mismo día que yo Fabián Órale felicidades Valdivia Lupita Lupita Montaño felicidades a su bendecida y bella mami por tener un gran hijo Isabel Valencia feliz cumpleaños a tu mamá Ok muchas gracias a todos Vamos a vidare gracias Gracias a todos Adiós Adiós Adiós